Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con un SP32 de Volume. No, mentira. Estamos con un TTGOTE BIM SP32 con WIFI GPS. Bueno, lo hará una barbaridad. Pero para probarlo hemos hecho un blink. Hemos conectado un LED y funciona perfectamente. El código del LED es el mismo de siempre. Lo hemos puesto en el PIN2 con GROUND y funciona. Eso lo hará para ver si estaba bien conectado. ¿Vale? Porque nos dice que tenemos que instalar esta placa que es la SP32. Instalar esta librería, Arduino SP32 boards. Y luego elegir la placa SP32 desmold. Luego comprobáis en el puerto que os diga, 14. Y luego comprobáis que todo esto está efectivamente como dice la página. Que es la página que he puesto en el vídeo anterior. Sale como hay que ponerlo. ¿Vale? La página oficial de ellos. Pues la pongo también en el video. Solo era para que vierais esto. Lo tenéis que tener ya en los pies. He definido una constante LED PIN2 porque lo voy a poner en el 2. Y voy a probar que la placa va bien. Y los pines están bien. Y todo está bien. Y que se conecta y va bien. ¿Vale? Solo era esto. Seguimos. Seguimos.